El sábado 27 de agosto, Horacio Rodríguez Larreta volvió a demostrar por qué la derecha argentina es una de las más tilingas y criminales de toda Latinoamérica. La casa de la ex presidenta de la nación y actual vicepresidenta había amanecido vallada por la policía metropolitana, la de Larreta, el mismo que endeudó a la ciudad y que es tan capitalista que para usar tu tarjeta de crédito en Buenos Aires te saca más del 1%, demostrando que no va a ahorrar en actos criminales o básicamente payasescos para que lo tomen en cuenta como el candidato de la derecha. Llamaba la atención la movilización de la infantería, que es una fuerza que se usa para reprimir la fuerza de choque de las fuerzas policiales. Rápidamente un story time de cómo se conformó la metropolitana, más allá de los papeles formales, con los mejores agentes de la policía federal, cuyo entrenamiento y gastos corrieron por cuenta de las 23 provincias argentinas. Pero bueno, luego se agregó mucho otro tipo de componente, por ejemplo, todos los policías que terminaban exonerados en la federal o en la bonaerense, los policías que delinquían. Después se ofenden cuando se les recuerda que son la dictadura. ¿Y todo esto para qué? Para que Horacio pueda sacar chapa de sheriff. Pero le salió mal y no puede pasar de lo que verdaderamente es, un burocrata caro, corrupto e ineficiente, que firma con alegría muchas represiones. ¿Y por qué buscaba generar un clima de violencia en pos de amedrentar las manifestaciones en favor de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ayer se multiplicaban en todo el país, en el único lugar donde se produjeron incidentes fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Manifestaciones que, a gusto de propio y desagrado de ajenos, la catapultan inevitablemente hacia la candidatura de 2023. El tema es que no amedrentaron ni al hombre que gobierna en Twitter. Algo verdaderamente grave es que se filtraron algunas radiofrecuencias de la policía metropolitana en las cuales se decía, ahí está Larroque, no tiene fueros parlamentarios, legislativos ni nada, los tiene. Ustedes entenderán qué querían decir. Ahí está el gobernador Kicillof. Es un manifestante más, ¿eh? Una clara incitación a utilizar a la fuerza policial que pagamos todos para reprimir adversarios políticos. Estimo que si esta fuera una ciudad seria, los responsables de este operativo policial ya estarían presos. Pero no, es La Cava, una ciudad que vive sobre el territorio que le donaron los bonaerenses para hablar todo el día pestes sobre los bonaerenses. Para completar el cuadro del grotesco golpismo porteño, se filtraron videos donde puede observarse cómo la policía local custodia cuidadosamente la colocación de dos containers llenos de piedras y cascotes colocados a la mano, ahí muy cerquita de la zona del conflicto. Quisieron asustar a los manifestantes y amedrentar a los dirigentes del Frente de Todo, que para sustos ya les alcanza y les sobra con la gestión de la que son parte. Pero este peronismo, que irrespetúa bastante seguido cualquiera de sus tres banderas, con ser apenas un poco más humano, les pintó la cara y de visitantes. Es que ya lo dijimos en estas calles. Por más que robe lo que robe, compre lo que compre, espíe lo que espíe o mate lo que mate, Larreta, el dueño de todos los periodistas mainstream, mercenarios, obtuvo en el coqueto barrio de La Recoleta una monumental derrota. Pero ojalá fuera solo eso. Ayer también perdió la nación, presidida por un tipo que canta covers y tuitea, que pareciera no advertir que su ex amigo y ex candidato le había sitiado a su propia vicepresidenta. Esto será una generalización y como siempre injusta, pero ayer también perdió a la policía metropolitana, que daba la sensación de ser un reducto de gente que como no tenía ningún talento en la vida, se metió a policía. Sí, a priori daría la impresión de que ganó Cristina, pero es prematuro y bastante relativo. Aunque recibió un abrazo humano histórico, ella pareciera devolvérselos con la aprobación tácita de un programa económico y un viceministro de Economía que decía que todo lo que había hecho Macri estaba bien. Macri, el macrismo. El palo político contra el que esos militantes ayer se jugaron la vida a palazos en el medio de la calle. Militantes muy jugados, que al volver a sus casas van a seguir padeciendo un gobierno tal vez más prolijo que el anterior, pero igual de corrupto, entreguista y hambreador.